Me siento bien contento de tener buenos resultados en el juego ya que me he preparado con el coach y con mis entrenadores todos los días y la serie pasada no estuvo bastante bien pero tuvimos lo que queríamos que era ganar los partidos y mis compañeros que hicieron su trabajo y hoy me tocó a mí hacer el trabajo mío entonces bien contento por eso ya los juegos que perdimos con LG ya los perdimos entonces nos sentamos a hablar y entre todos nosotros unirnos más prepararnos más cada día y dar lo mejor de nosotros en el terreno en cada juego para poder obtener el éxito y eso lo empezamos desde Debu y hemos ganado cuatro juegos seguidos estamos bien contentos con eso que estamos haciendo y seguimos ganando estamos jugando juego por juego que es lo más importante eso es un saludo que hicimos nosotros que estuvimos preparando en el sprint training y aquí en el estadio y ha salido bastante bien ya él pegué yo mi primer honrón lo hicimos no nos salió después pegó él y salió súper bien en Debu y hoy después de mi honrón nos volvió a salir bien en el handshake igual que cuando él pegó honrón entonces estamos bien contentos con el trabajo de handshake que hemos estado haciendo no solamente es en check y dándole gracias a dios por la oportunidad de estar aquí y de estar jugando de lo más bien los dos en cada partido dando lo mejor de nosotros entonces hay que agradecerle al señor por esa gloria y ese esa oportunidad está bien bonito esas flores nunca la había visto porque en cuba no hay ni en eeuu entonces he visto a todo el mundo tirándose la foto ahí entonces ayer en el día libre decidí ir allí y caminar un rato por ahí está de lo más bonito el parque y muchas personas a todo el mundo disfrutando de esos maravillosos árboles sigan apoyándonos sigan viniendo al estadio sigan apoyando al equipo apoyando y vamos a dar lo mejor de nosotros todos los días en el terreno por ustedes fanáticos